Un tema se llama Una saldrá bien, otra mal Ya ven, a ver que tal ¿Vas a poner a la batalla? No sé, ahora hay un probar Ya, 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 ya Sabes que puedo Que te dejo como el memo No es que sea vago Es que detraso mi demo Y demostrar la acción No te temo porque me humillas ahora Pero ya verás luego Hay una cosa que no pillo Es que por parecer un chiquillo Digan que en esto yo soy nuevo Bueno, no lo entendemos Pero que por vestir de anchos Os creer aferos Pero casos aparte no individualicemos Porque me río de este poqueroso Emosis Hay que ser más tolerantes Aunque me entren ganas de hostiar A la demo que hay delante Y en mis sueños lo tapé Contra las paredes Esa es la actitud que me hizo repetir Desde la niñez Pero no se parece Me he hecho inmune Tanto golpe en la cabeza Dijo putas a limpones Desde simples joyas Sabidos En el Youtube me horribla Esa gente Inversa Es su nombre Y es que se quiere superior Y es que se quiere inferior Y es que se quiere inferior Joder, es que no puedo recuperarme cuando todo va bien A la mierda la dolcebita, y es cierto, hay que ser fuerte Buscar a esa persona y dar un caldo adelante Ser triunfante y salir de esa vida miserable Solo apta para perros y contrable que me cierren las puertas a perros Es importante, no pasa nada, sería otra más Cosa que no pueda remediar con mis amigos hijas Así todo queda atrás, vuelvo a confiar en ti Y me pudo a cualquier rival y ya está, se va a acabar A Malvin ya acabó, vivir hermano no está nada mal ¡Fueamos, suena! Ya, una saldrá bien y otra es mal Levantarse del suelo y volver a empezar Una saldrá bien y otra es mal No pares y no fracasará tu credibilidad Una saldrá bien y otra es mal Levantarse del suelo y volver a empezar Una saldrá bien y otra es mal No pares y no fracasará tu credibilidad